Hola, bienvenida, bienvenido a Dama's Bienestar Holístico, oráculo lectura de cartas de ángeles de la semana del día lunes 30 de enero al domingo 5 de febrero del año 2023. ¿Cómo te encuentras? Espero que te encuentres bien. Pues comencemos con la lectura. Sabes que empieza con las cartas de Dronin Virtue. Me sigo con mis cartas, que son estas de acá. Y termino con las cartas de Dronin Virtue de la sanación con los ángeles. ¿Cómo han estado? Espero que estén muy bien. Bueno, pues es fin de mes. Y como saben, a fin de mes abro los comentarios. Y, pues son bienvenidos los comentarios que aporten algo. No sé qué puedan decir. Oye, pues coincidió exactamente lo que dijiste. O, no sé, cualquier comentario que quieran hacer. Por otro lado, bueno, el que me den las gracias está un poquito en realidad de más. No es necesario. Sé que se agradece lo que hago. Lo hago con mucho amor. Pero bueno, ahí van a estar abiertos los comentarios. Voy a confesarles que ya había hecho una tirada. Pero no me gustaron nada las cartas que salieron. Y me sentí muy desconectado con las cartas. Y dije, bueno, voy a concentrarme más. Voy a meterme más en mi yo interno. Y vamos a hacer una nueva tirada. Si en esta ocasión sí salen las mismas cartas, entonces realmente era el mensaje como tal. Pero vamos a ver qué es lo que sale. Bueno, empecemos. La Virgen María nos quiere dejar saber para esta semana lo siguiente. No es la misma carta. Mire, Miracle, Milagro. Y dice, I trust in God to know the perfect solution to this situation. Entonces dejemos en las manos de Dios que resuelva esta situación. Aquí había salido una carta que decía, sé fuerte. Y ahora sí que como que muy negativa. Y la verdad, sí me sorprendió porque la siguiente carta, esta acá salía perdón. Entonces, bueno, vamos a ver qué sale ahorita aquí en esta carta. Almas gemelas. Sí, ya es una vibración muy diferente y sí me puedo sincronizar con lo que están diciendo las cartas. Dice Arcángel Chamuel, déjame reconocer a mi alma gemela para que bailemos juntos y vivamos nuestro pacto. Sea mi pareja, familiar, amigo, amiga o ángel guardián. Este, yo les comento de mi parte, como alma gemela, es una de mis mejores amistades. Es una mujer. Y esto lo he descubierto con el tiempo, mucho tiempo atrás. Deseaba, pensaba que fuera tal vez una pareja. Este, pero he notado que esta alma, de esta persona y la mía, tienen mucha sincronicidad, muchas coincidencias. Este, hemos vivido cosas muy similares, casi al mismo tiempo. Entonces ha fugido, funge como un espejo el alma gemela. Y tanto para las cosas positivas como para las cosas negativas. Entonces, bueno, así es como te das cuenta quién es tu ángel, perdón, tu alma gemela. Pero puede ser que en cierto momento no lo descubras. Entonces, quien funge como tu alma gemela es tu ángel guardián. Bueno, es algo que también he descubierto. Muy bien, pero el miércoles y el jueves la carta dice, confianza. Entonces, miren, muy muy diferente la vibración y la tirada de las cartas. Entonces, confianza. Confiamos en la corte celestial, en el proceso de la vida. Dice Arcángel Ariel, ayúdame a confiar en mí misma, en mí mismo y en los demás. Confío en el proceso de la vida. Estoy segura, estoy seguro. Yo soy una manifestación de Dios. Amén. Muy muy diferente a la tirada anterior. Y por último, esta carta, viernes, sábado y domingo, dice, magia. Y dice Arcángel Raciel, haz magia, redescubre al mago en ti, que transforma y asombra. Yo, Raciel, te ayudaré en esto con tu devoción y constancia. Amén. Bueno, todavía quería unar. Es la primera vez. Bueno, no, la segunda o tercera. Tengo que hacer una segunda tirada. En las otras ocasiones, ya años atrás, ha sido por problemas técnicos, de que, qué sé yo, se me acababa la batería. No sé, cualquier situación que, por algo de fuerza mayor, tuve que hacer una siguiente tirada. Y hoy, cuando salió la primera tirada, la verdad, como decía, no me gustó nada lo que salió. No me sentía conectado a lo que estaba saliendo. No sabía ni siquiera bien por dónde iba el asunto. Entonces dije, bueno, yo creo que pregunté si podía hacer una nueva tirada. O sea, me dijeron, claro que sí, ¿por qué no? Y, de hecho, yo sentí que era, que yo no estaba conectado con lo que estaba haciendo. No estaba lo suficientemente conectado con mi propio yo. Entonces, este, porque normalmente soy como muy estricto, de que, ah, lo que sale es lo que sale. No le vamos a estar cambiando de que, a ver, hasta que salga algo que nos guste. ¿No? Entonces, bueno, por eso hice la pregunta y me dijeron, sí, claro, no hay problema. Pero ahora sí me puedo conectar mucho mejor con este mensaje. Este, y acá va mucho más de acuerdo con la vibración que yo siento que hay hoy en día. Bueno, por último, muchas felicidades y bendiciones a quienes celebran algo, cumplen años, la carta dice. Niños, miren cómo va de acuerdo a la mano esta carta con esta del milagro, ¿no? El despreocúpate, todo está bien, deja, encárgaselo a la corte celestial. Y recuerden, una vez que hicimos nuestro pedido, por decirlo de alguna manera, lo soltamos. Este, hay un caso de la esposa de un expolítico, no voy a nombrar nombres, pero la señora vive ahorita en Londres y se está pidiendo su extradición. Y bueno, se hicieron una fortuna mal hecha robando dinero de la gente, de los impuestos, del acervo mexicano. Y este, y fue como muy conocido de que pues la señora escribió, yo cuento con una riqueza extraordinaria. Yo cuento con, antes de, ¿no? Y bueno, lo escribía en el libro y no sé cuántas veces lo repetí, este ejercicio de estar escribiendo esto para manifestarlo. Y bueno, lo manifestó y al fin y al cabo, pero bueno, este, de una manera muy equívoca, ¿no? Este, de una manera ilegal y de una manera honesta. Entonces, yo no soy de la idea o de la partida de que por estarlo repitiendo como mantra, se va a manifestar. Muy al contrario. Yo soy de la idea de que hacemos nuestra, este, nuestro pedido en yo, nada más podemos pedir para nosotros, en presente y en positivo, ¿no? Yo, una vez que lo hago, ese pedido, lo siento. Tengo la emoción de, la alegría, del bienestar, de que, o sea, como si ya fuera una realidad de estar tocando esa situación. Sea una situación nueva de trabajo, sea una pareja, sea algo físico, que se yo, vivienda, carro, etc. Si es un carro, ahí se me hace muy fácil dar el ejemplo de oler los asientos de cuero, ¿no? Por decir algo. De ya sentirlo tan real de que ahí está, aunque tu mente te diga que no está ahí, pero como, como si ya estuviera ahí, ¿no? Y una vez que ya hice todo este proceso, lo suelto, ya se lo entrego al universo. No estoy ahí, repite y repite tres veces al día o por varios días, sino lo suelto. Siento, de hecho, que si lo está, repite y repite, estás desconfiando de la Corte Celestial. Y ahí va también un trancazo para dos o tres usuarios por ahí, que lo he repetido ya en diferentes ocasiones. Por favor, no digan gracias, gracias, gracias. No tiene que ver nada con la Santa Trinidad, no tiene que ver nada el decir tres veces gracias, que si dice tres veces gracias va a ser más efectivo, que si dices una vez gracias. Al contrario, siento, si dices una vez gracias de corazón, es más que suficiente. Siento que con el tres veces gracias, o el estar repitiendo constantemente, devalúas la intención original. Y es como más automatizado, no es tan sentido tan profundo que con uno. Entonces, por favor, traten de invitar el tres veces gracias, que ya no sé de dónde sacaron esa idea de que si lo digo tres veces, así me va a funcionar mejor, y es garantizado. Pero bueno, he visto también para este año predicciones de numerología, que bueno, para mí la numerología que sacan y lo que dicen los números es totalmente equívoca a lo que yo llegué a aprender. Y no se trata ahí tampoco de tener la razón, de decir, bueno, yo tengo la razón y tengo la numerología que funcione y los demás están errados. Pero por el mensaje que dieron, para mí no coincide en lo más mínimo con lo que yo sentí. Entonces, bueno, vamos a dejar que pase el tiempo y pues ya se verá qué fue, si fue este o fue aquel. Pero aquí sí por experiencia les puedo decir cómo funciona mejor y que el otro realmente da a entender eso. Es como la gente que está en la iglesia, bueno, no tiene que estar en la iglesia con el rosario, ¿no? Y Ave María, y toda la liturgia dice, paz, a la siguiente bolita, vámonos. No sienten lo que está diciendo, es como un mantra, es, repite, 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 repite. El mantra tiene su propósito como tal y es muy diferente al rezo, son dos cosas muy diferentes. Entonces, por favor, no, no lleguemos a mezclar cosas. El rezo, la petición, la oración es de corazón, es clara, es específica, es amorosa. Y como decías, es personal, presente, ¿no? No, cuando pidas, cuando hagas tu, ¿qué le dicen ahorita? Bueno, wishboard o este, le ponen millones de nombres inventados. Entonces, pantalla de proyección, ¿no? O, qué sé yo, cuando pongas ese cartel visual de tus deseos, de lo que deseas verte como, qué sé yo, una mujer exitosa, ejecutiva, empresaria, este, el automóvil, el carro, la familia, el esposo, lo que fuera. Este, siempre es en presente, no a futuro. El universo no entiende a futuro, ¿no? No es de, ah, yo tendré. Pues el universo dice, ah, ok, ahorita que es presente todavía no. Entonces nos esperamos todavía. Pero pues como presente es continuo, ¿no? Entonces, pues todavía no, porque está futuro. Yo tengo, ¿no? Entonces, eso es muy importante. Y sentir la emoción de la alegría, de la certeza. Es más la certeza de que yo tengo esto, ¿no? Para realmente hacer que las cosas se manifiesten en tu vida, ¿ok? Entonces, haz magia. Eso quería, con eso quería terminar, ¿no? Haz magia. Tienes la capacidad de hacer magia. Entonces, bueno, disfruta de esta semana. Va a ser una muy buena semana. Te mando muchas bendiciones donde quiera que te encuentres. Hasta la próxima ocasión. Con mucho amor. Namasté. Así que, dale, tío. ¡Gracias! ¡Gracias!